... Hola, muy buenos días a todos, señoras y señores... ...y bienvenidos al primer café en este martes 18 de mayo... ...de resaca informativa de las dos noticias más importantes... ...al margen de la guerra que se han producido en los últimos días. Una, la crisis abierta en el SOE por la dimisión del candidato, José Borrell... ...y otra, ese pacto de legislatura que se anuncia entre el Partido Nacionalista Vasco... ...Eusco Alcartasuna y Erri Batasuna, Eusco Alerritarroc... ...para el gobierno del País Vasco en los próximos cuatro años. Pues bien, hoy se sienta con nosotros a esta mesa una persona indicada... ...probablemente una de las personas más indicadas para comentar ambas cosas. Doña Rosa Díez, muy buenos días. Hola, buenos días. La candidata del Partido Socialista a las elecciones europeas. Pues sí. Pero yo espero, ahora se lo voy a preguntar, espero que con esta candidatura... ...no abandone usted la política vasca, porque ahora hacen falta todas las... Ni la vasca ni la española. Bien. Al contrario. Bien, pues ahora vamos a hablar de todo ello. Bueno, Toni Echarre, buenos días. Hola, Isabel, buenos días. José Antonio Sánchez, buenos días. Muy buenos días, Isabel. Un día más de cuota. Un día más de cuota. Cada vez les queda a ustedes menos, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Estarte muy solo. Pero cada vez lo llevo con más orgullo y... Y resignación. Y con mejor cara. Nativer, preciado. Buenos días, Isabel. Muy buenos días. Pues yo creo que debería empezar preguntándole, doña Rosa, si les ha hecho a ustedes una buena faena el señor Borrell tirando la toalla a menos de un mes de las elecciones en las que compite usted como candidata a las listas europeas, pero también las municipales y las autonómicas, ¿no? Hombre, la verdad es que una situación ideal no es, ¿no? Un mes de unas elecciones no es la mejor de las situaciones. Pero, en fin, con esto de que hay que sacar ventaja de cualquier inconveniente, yo creo que lo que tenemos que hacer una vez que se ha producido, que es una decisión personal que yo respeto profundamente, que tiene además una motivación de generosidad hacia el partido y hacia todos los candidatos que estamos compitiendo, una vez que se ha producido lo que hay que hacer es aplicarse y trabajar y sacar esta situación adelante, no por el partido, que naturalmente que sí, sino sobre todo por los millones de ciudadanos españoles que están ante unas elecciones municipales, autonómicas y europeas, esperando a ver qué les decimos, qué les ofrecemos y en qué medida somos capaces de obtener otra vez su confianza. Y a eso nos vamos a aplicar, desde luego yo estoy aplicada desde hace tres o cuatro semanas, pero particularmente en los últimos días, porque me parece que les debemos eso a los ciudadanos, explicarles de verdad lo que queremos, lo que les ofrecemos y por qué queremos renovar la confianza. El domingo el exsecretario general y expresidente Felipe González les dijo a todos ustedes que se pusieran a trabajar, yo no sé, alguno lo interpretó como que, como si no hubiera estado trabajando, yo no sé si sonó un poco... Bueno, yo creo que sonó peor desde fuera, peor en el sentido de que siempre la frase corta en el telediario, en el informativo, descontextualizada, pues suena un poquito dura, pero yo estaba allí, y yo lo que sentí cuando estaba allí es eso de que alguien se te pone al lado y dice, venga, ánimo, y a por todas, y ponemos a trabajar y tal, lo que yo les digo a la gente cuando voy a los mítines, les digo eso mismo, ayer estuve en Córdoba y les dije lo mismo, venga, que hay que moverse, que hay que trabajar, que tenemos muchos ciudadanos que están esperando que les digamos algo, algo de por qué nos tienen que votar, y yo en ese sentido lo entendí, lo interpreté y sé que además en ese sentido se dijo, en el del estímulo de alguien que ha tenido mucha responsabilidad en mi partido, que es una persona extraordinariamente importante para la política española y naturalmente para los socialistas, que nos anima a hacer lo que es nuestra E, nuestro trabajo, pues en fin, conseguir que los ciudadanos nos voten y luego representarles bien, que es la parte más importante. Ha dicho usted, doña Rosa, que dedicarse a la política europea no le va a impedir dedicarse a la política vasca y desde luego a la española, sabemos que es usted capaz de eso y de mucho más, si a alguien se le ocurre proponerla como candidata a las próximas elecciones generales, por supuesto no va a decir usted que no, ¿no? Como otros. Ahora no toca eso. Ahora hasta el 13... Uy. No, pero no como Puyol, como Rosa Diez. Hasta el 13 de junio no toca eso. A mí me han hecho un encargo. A mí ya 65.000 afiliados y simpatizantes y miembros del Partido Democrático de la Nueva Izquierda que estamos en las listas municipales, autonómicas y europeas, nos han hecho un encargo los afiliados de mi partido, y es ganar las próximas elecciones, recuperar confianza de los ciudadanos españoles y ganar. Y estamos en esto, toca esto. Y a la gente lo que le interesa ahora, de verdad se lo digo, lo creo así, lo que le interesa ahora es saber por qué me tiene que votar a mí y no a lo Yola de Palacio. ¿Y por qué? Pues ya explíquenoslo. ¿Por qué a usted y no a lo Yola de Palacio? O a otros, hay más candidatos, ¿eh? Los periodistas debemos ser una especie muy clara. No debemos ser gente porque a los periodistas nos interesa muchísimo saber quién va a ser el próximo candidato del Partido Socialista en general. Claro que sí, claro que les interesa a los periodistas y a los ciudadanos también, pero les interesa en segundo nivel, porque es que ahora tenemos una... A nosotros los periodistas nos interesa en primer nivel. No, bueno, en primer lugar porque... Vamos a ver, pero no, en primer nivel porque, hombre, tiene su morbo y su interés, ¿eh? Político también, ¿eh? Quiero decir, para los ciudadanos en su conjunto, su interés político. Pero el ciudadano de Madrid, que tiene que elegir a su alcalde, a su alcaldesa, bueno, no sé si... Y queda tiempo a todo. No, no, hay tiempo a todo, pero el día 13 de junio le van a llamar a la urna para votar una cosa. Para votar alcalde de Madrid, para votar presidente o presidenta de comunidad autónoma, para elegir una lista de europeas, le van a llamar para eso. Y tiene que tener la información suficiente para saber qué opción representa más o menos sus intereses, sus deseos, sus ambiciones, sus objetivos como ciudadano. Entonces, enrollarnos en un debate que es un debate importante. ¿Quién va a ser el líder del Partido Socialista para las próximas elecciones? ¿Quién va a liderar el cartel electoral que va a competir con Aznar? Si Aznar sigue siendo, naturalmente, el candidato del Partido Popular, pues es importante, pero toca después. Yo le hago una pregunta, sencillamente, pero ahí luego le voy a... le pido que contestara. Sí, yo luego le contesto, sí, sí. Pero yo le quiero hacer una pregunta. ¿Por qué han decidido ustedes aplazar ese nombramiento o esa designación hasta después del 13 de junio, sabiendo, como tienen que saber, que todo el debate preelectoral va a girar más o menos en torno a ese nombre? Es decir, que todos nosotros les vamos a estar preguntando a todos ustedes durante un mes que quién va a ser el candidato, que si va a ser Felipe o va a ser Almunia o va a ser usted o va a ser el otro o el de la moto. ¿Cuál es el argumento que ha prevalecido para decidir que ese nombre no se da hasta después del 13 de junio? Pues el que les acabo de decir, que ahora estamos en una tarea, que tenemos un encargo y que tenemos unas elecciones y que lo más importante hoy es preocuparnos de eso. Pero lo más importante para mi partido, insisto, y sobre todo para los ciudadanos, si es que no van a tener que votar el candidato a la presidencia del gobierno el 13 de junio, no podemos distraernos, es que no podemos distraernos porque no le podemos dar argumentos a la derecha. Pero si es que se van a distraer, si es que mientras no sepamos el nombre les vamos a estar preguntando. No, 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 pero... ¿Es que ustedes tampoco saben el nombre? No, usted preguntará, claro que no. Claro que no sabemos el nombre, no lo hemos decidido. ¿Cómo lo vamos a saber? Es que nosotros no somos como Aznar, no lo decidimos por la noche hablando con Ana Botella. El día siguiente salimos y decimos el presidente es fulanito, el candidato. No, no, nosotros tenemos una organización, un partido político y unos órganos de dirección que tendrán que debatir y tendrán que decidir. No, que le preguntaba que si ustedes también consultan a Ana Botella para tomar decisiones. No, que... ¿A Ana Botella? Sí, es que como ha dicho, no hablamos con Ana Botella. No somos como Aznar, que por la noche habla con Ana Botella y dice al día siguiente, ministro fulano. No, pero le preguntaba, no es solo morbo lo que nos sucede con saber o querer saber o no el candidato, es que además, por ejemplo, si fuera el señor Bono, pues los electores del señor Bono tendrían que saber si ya el señor Bono ha dicho, no voy a ser, voy a ser lo que soy o lo que quiero ser. Bien, y entonces, no solamente es morbo, es algo más, quiere decir que nos interesa por más motivos, no a nosotros, sino también a los electores. Pero bueno, también está en esa carrera, también es un nombre. A mí me interesa mucho explicarles a los ciudadanos españoles por qué tienen que votar una lista de europeas encabezada por Rosa Díaz. Eso es lo que a mí me interesa y además, no es que me interese a mí, a lo mejor soy una ingenua, pero yo creo que a la gente también le interesa, porque van a ir a votar el día 13 de junio. Yo se lo he preguntado precisamente para que nos lo cuente. ¿Por qué hay que votarle a usted? Hombre, yo creo que tienen que votar la lista socialista para las europeas y concretamente la lista que yo encabezo, todos aquellos que tengan una imagen de Europa o un proyecto de Europa en su cabeza, un deseo de Europa en su cabeza, que tenga que ver con lo que la socialdemocracia europea ha venido construyendo en los 50 últimos años. Quienes crean que Europa es algo más que una sociedad anónima, que es lo que piensa Aznar y sus ministros. Quienes crean que la socialdemocracia le ha dado a Europa no solo el sentido de una civilización de derechos humanos, sino que le ha dado también un modelo social que es único en el mundo. ¿Qué es lo que es Europa? La civilización basada en derechos humanos y un modelo social. Quienes crean eso, quienes crean que se puede generar empleo sin destrozar a la vez el estado de bienestar. Quienes crean que en Europa han faltado política con mayúscula. Que en Europa tenemos, por ejemplo, una guerra en Yugoslavia, en la antigua Yugoslavia, entre otras cosas porque no nos hemos dedicado suficiente tiempo desde las instancias europeas a hablar de esas cosas, a resolver esos problemas, a enfrentarnos con un problema que era que había un genocida que llevaba años con un ejército masacrando y asesinando personas. Quienes crean que a los refugiados que se están extendiendo en este momento por toda Europa, que no tienen ni campos donde asentarse, hay que darles alguna respuesta política. Alguna respuesta política de verdad. Algo más que subvenciones, algo más que discursos. Quienes crean que la política tiene que recuperar protagonismo en Europa y que la tiene que recuperar para profundizar en lo que hemos construido, que es, insisto, una Europa social. Es decir, quienes no crean, por ejemplo, el presidente de nuestro gobierno, que ha estado ayer, ya me pueden perdonar, pero es que no puedo evitarlo porque tiene que ver con Europa. Ayer ha ido a Dublín, bueno, después ha ido a Rusia, pero primero ha ido a Dublín y ha insultado a todos los gobiernos europeos. Ha dicho que socialismo y corrupción es lo mismo en los gobiernos europeos. Y lo dice con todo de esparpajo. Hay trece gobiernos socialistas en Europa. La socialdemocracia ha sido la que ha construido esta Europa de modelo social. Se va a Dublín y aprovecha para insultar. Para insultar fuera de nuestras fronteras. Nos insulta a nosotros, naturalmente, pero insulta a los trece gobiernos de la Unión Europea. Bueno, pues yo ya sé, entiendo, ¿no?, que a Aznar probablemente lo que le gusta es el modelo americano. El modelo de Estados Unidos, en el que hay cuarenta millones o más de ciudadanos que no tienen una sanidad pública. Pero a mí no ese es el modelo que me gusta. A mí me gusta el del modelo social europeo, el que tenemos. El que hizo que, por ejemplo, en España, la universalización de la sanidad la pusiéramos en marcha desde los gobiernos socialistas. De todas maneras, doña Rosa, si me permite usted, yo es que creo que un poco arriesgado y solamente se entendería desde un plano puramente electoral, por la época en la que estamos, como vincular el progreso de Europa después de la Segunda Guerra Mundial con la socialdemocracia, olvidando el papel de la democracia cristiana, que es tradicionalmente la derecha, o incluso el propio general de Gol, con lo que representó en la caída de aquel tirano. En fin, yo creo que es un poco arriesgado. Yo, en lo de Aznar, evidentemente, nunca se puede generalizar, pero yo creo que en su mente a lo mejor pasaba a Papandreu por Grecia, Betino, Crasi, que vive en el exilio, y tantos y tantos casos. Y, por último, en los Estados Unidos, la célebre frase de que prefiero morir apuñalado en el metro Nueva York en una calle de Moscú que de don Felipe González. Pero dice eso, mi pregunta. Últimamente, el Partido Popular y el Partido Socialista, doña Rosa, han dicho y han calificado que es un insulto que Euskal Erritarro incluya en sus listas a un asesino. O es el asesino de Jiménez Becerril y de su esposa. Y hay mucha gente que consideran que lo que es un insulto no es que un asesino vaya en una lista, sino que PP y PSOE no lo impidan, dado que ambos tienen más de 300 de los 350 escaños del Congreso de los Diputados y bastaría por el procedimiento de urgencia en 24 horas llevar una ley allí, una conversación entre Nari y Almunia, una ley allí, por lo que se añade una disposición adicional a la ley electoral. El asesino no puede ir en una lista. Y el asunto estaba arreglado. No es más eficaz eso que toda la verborrea y perdóneme la expresión de la clase política por ahí criticando eso cuando se puede evitarlo. Déjame que le diga una cosa, empezando por lo que usted ha iniciado. Europa es un modelo social, además de los derechos humanos y la socialdemocracia y la democracia cristiana han construido la Europa que hoy tenemos. Pero el modelo social es un producto de la socialdemocracia. Porque hay otras democracias en el mundo, construidas desde la democracia cristiana o construidas sencillamente desde el respeto a los derechos humanos y a la libertad de voto, que no es ninguna tontería, que es algo muy importante, en la que el modelo social, el estado de bienestar, no es una referencia. Y Estados Unidos es un ejemplo. Y no me compare usted la Unión Soviética sin democracia y Estados Unidos con democracia. No, perdone, pero es que el comentario o la comparación no tiene que ver con el fondo de lo que yo estoy planteando. El modelo social es una referencia de la izquierda y es una conquista de la izquierda. Y el que quiera negarlo, sencillamente, es que no está en la historia. Y en los Estados Unidos hay libertad y hay democracia. Pero no hay un modelo social. Y hay 40 millones de personas que no tienen seguridad social ni tienen sanidad pública. Y el presidente de los Estados Unidos puede bombardear Irak sin consultarse a nadie. Pero no puede extender la sanidad pública. Y por favor, eso es una realidad. Y eso es una conquista histórica de la socialdemocracia en Europa. Como fue la universalización de la sanidad en España, que hizo falta un gobierno socialista que universalizara el sistema público de sanidad, 5 millones de ciudadanos estaban fuera del sistema. Yo digo, eso es el corazón de Europa. Y eso hay que mantenerlo. Y eso hay que mantenerlo desde quienes pensamos que es imprescindible y que es uno de los pilares. Y yo digo, se lo digo a usted, naturalmente usted me dice, estamos en campaña electoral, pues estaremos, pero yo no me voy a Europa a insultar a los gobiernos socialdemócratas. Porque vamos, no sé qué beneficio tiene para España ir a Europa a insultar a 13 de los gobiernos. Y yo creo que eso es un desastre. Y eso es propio de un presidente que se va a Europa y se cree que no hay periodistas que escriben en España. Pero dicho eso, vamos a lo de Euskal Herritarrock o Erri Batasuna o si tenemos responsabilidades el Partido Popular y el Partido Socialista. Hombre, todos tenemos responsabilidades, más quien tiene el gobierno. Nosotros, los socialistas, hemos propuesto un debate en el Congreso de los Diputados. Quiero recordárselo, en el que acotemos el marco, no sólo para no llevar asesinos en las listas, sino para que los asesinos y sus cómplices pierdan la esperanza. Y ha sido el presidente del gobierno, Aznar, quien no ha querido hacer un debate en el Congreso de los Diputados. Lo mismo que no ha querido hacer el debate sobre el Estado de la Nación antes de las elecciones del 13 de junio. Y todos tenemos muchas responsabilidades en Euskadi y en España. Pero estos que van a firmar el acuerdo hoy, Erri Batasuna, el PNV y EA, son socios parlamentarios del señor Aznar aquí. ¿Y de ustedes allí? No, perdona. ¿El PNV no gobierna en coalición con el PSOE? ¿Los ayuntamientos? Bueno, por favor. Por favor, tenemos unos ayuntamientos gobernados para gobernar las ciudades en lugares en los que no hay mayorías de nadie y con pactos municipales que se ciñen exclusivamente a lo que es la política municipal. Por favor, cada uno sabe de lo que estamos hablando en serio. Es que el Partido Popular está pactando con el PNV también en España. Y pacta para todo. Menos para la política antiterrorista. Que parece que es como lo más importante de lo que tenemos entre manos. Hombre, ¿alguna responsabilidad? La política antiterrorista es importante, ¿no? No, no, cuando digo como que lo más importante, quiero decir que es lo más importante. Es una forma de expresar. Hombre, no me diga usted que no hay una responsabilidad en ese sentido. Si no se trata solo de que no lleven terroristas en las listas, se trata de muchas más cosas. Y también hay otro, perdóneme, Isabel, también hay otro responsable. Es que estos mismos que hablan de los derechos humanos por toda España en relación con Kosovo, que se llaman Izquierda Unida, también están en Izerrae. O sea que cada cual tenemos nuestra propia responsabilidad naturalmente. Pero aquí hay un gobierno del señor Aznar que se permite el lujo de pactar todo con el PNV. Salvo lo que tiene que ver... Esta minoría que podría hacerlo con el apoyo del Partido Socialista. Bueno, pero ¿cuántas veces más le hemos ofrecido al gobierno de Aznar que pacte con nosotros lo que es la política de Estado? No podemos ofrecerlo más veces, pero no quiere. Porque está pensando que alguna vez a lo mejor sale solo en una foto. Y cuando pierda la esperanza, R. Batasuna y el PNV, cuando pierda la esperanza de que algún día haya cesión por parte de Aznar, ese día empezaremos a hablar de verdad de normalización política. Pero mientras tanto tenemos esto, un acuerdo, que es el que van a firmar esta mañana, para la exclusión de los no nacionalistas. Lo cual es una catástrofe para Óscar. Doña Rosa, ¿ese acuerdo en el que ahora entraremos más a fondo, si le parece, ¿ese acuerdo excluye la posibilidad de que se renueven los pactos municipales que tiene el Partido Socialista con el Partido Nacionalista Vasco en varios ayuntamientos? Por ejemplo, el de San Sebastián. Hombre, yo creo que es más que evidente, ¿no? Me parece que es más que evidente que R. Batasuna y el PNV van a hacer hoy lo que les mandó ETA la semana pasada, en unas declaraciones que hizo a un par de periódicos, reiterar que solo pactan entre ellos. Yo creo que es claro que están sometidos a una voluntad de los terroristas, y que van a volver a firmar, como lo hicieron antes del 25 de octubre con el pacto de Lizarra, van a volver a reafirmarse en la exclusión de los no nacionalistas. Es un pacto cerrado. Pero en el supuesto, vamos a ponernos en el supuesto de que en algún ayuntamiento el PNV quisiera pactar con el PSOE, porque no fuera suficiente el pacto con R. Batasuna o lo que fuera. ¿El PSOE lo aceptaría? Es decir, ¿el PSOE aceptaría pactar con el PNV teniendo el PNV un pacto de legislatura con R. Batasuna? Verá, yo creo que es un supuesto irreal. No es que no quiera contestar la pregunta, pero me explico. Yo creo que es un supuesto irreal. Yo creo que nos tenemos que dar cuenta, para que no nos equivoquemos nosotros, y sobre todo para que no se equivoquen los electores, que lo que van a firmar en la mañana de hoy es lo mismo que hicieron antes del 25 de octubre. Blindar los acuerdos postelectorales. Pero blindarlos bien blindados. No nos engañemos. El PNV va a hacer ese discurso. Va a decir después del 13 de junio, va a decir de aquí al 13 de junio. Todo va a estar abierto y tal, porque necesita defenderse. Porque es que si no se defiende, la gente va a saber que el diputado de Hacienda, de algunas diputaciones, salvo que voten de otra manera los ciudadanos, será de R. Batasuna. Será de ese mismo partido que lleva en sus listas terroristas. Y entonces van a necesitar hacer un discurso de que todo está abierto. No es verdad. Pactan para blindar Lizarra. Pactan para blindar el acuerdo entre nacionalistas. Pactan para que no haya nadie de ningún ayuntamiento. Hombre, no sé si un ayuntamiento de 200 habitantes, ¿me entienden? No, no. Pero nadie que se desmarque. Como hicieron antes del 25 de octubre. ¿Usted se acuerda que yo creo que en este programa hablaba de que los pactos estaban cerrados para después de las elecciones? Y mucha gente decía que no, que todo está abierto, que van a volver a pactar. No es verdad. Está completamente blindado. Pero es que, porque tienen instrucciones de blindarlo. Eta lo dijo antes de ayer. Yo creo que el pacto este ya está convencido, la gente que lo configura, de que ustedes son el eslabón débil de las fuerzas llamadas españolistas, entre comillas, estatutistas. Y por eso creo que esas invitaciones que están empezando a hacer desde el PNV al Partido Socialista, lo hacen con una idea bastante clara de romper ese eslabón, ¿no? Para después del 3 de junio. Por eso les quieren atraer, además de blindar, como usted dice, atraer a alguien del frente que ellos llaman también españolista, para que eso no funcione con unos pactos alternativos a los que ellos han construido. No, Tonia, no, no. El pacto está cerrado y es excluyente. No, no, no. Esto es un discurso hacia los electores, no es un discurso hacia los socialistas. Es un discurso hacia los ciudadanos que tienen terror a que haya un acuerdo excluyente en toda la comunidad autónoma. Porque no es que no sea democráticamente normal, o sea, que varios partidos acuerden para gobernar eso desde el punto de vista de la democracia, pues es normal, sobre todo cuando no hay mayorías, como es el caso del País Vasco. No, no, es que lo que tenemos sobre la mesa es una apuesta por la exclusión de los no nacionalistas, que somos el 50% de la ciudadanía. ¿Y cómo van a responder los no nacionalistas a ese pacto blindado? ¿Cómo van a responder el PP y el PSOE a eso? No, yo quiero que contesten los ciudadanos el 13 de junio. Por eso me parece tan importante explicar la verdad. Explicar lo que hay por debajo de la historia. Lo que hay por debajo de la historia es, con la mentira de la paz, como palabra mágica, como tótem, es un acuerdo para la homogeneidad o para la gobernabilidad, para el reparto del poder del nacionalismo en todos los frentes. Lo que ha sido la aspiración máxima del nacionalismo, tenerlo todo, no solamente el poder económico, el poder mediático, no, no, el poder institucional lo han tenido que compartir con quienes no somos nacionalistas. Es el último eslabón que les falta. Y eso es a lo que están jugando. Entonces cuando dirigentes socialistas vascos dicen que hay que hablar con el PNV después del 13 de junio, de todo, ¿a qué se están refiriendo? Hablar sin pactar, quiero decir, hablar por perder el tiempo. ¿O es una frase electoral que también se lanza desde el Partido Socialista para sus electores? Yo creo que todos tenemos la obligación, y hemos tenido y seguimos teniendo, de hacer el máximo esfuerzo por el entendimiento. Todos, el Partido Socialista, el Partido Popular, en fin, todos. ¿Por qué? Porque la sociedad vasca es una sociedad muy plural. Y porque los acuerdos entre distintos, desde el punto de vista ideológico, han sido muy buenos para la gobernabilidad. Y nosotros no seremos los primeros que nos retiremos de hacer el esfuerzo por el entendimiento. Lo que pasa es que dos no se entienden si uno no quiere. Entonces, es más que evidente. Ahora, ya sería también tremendo que los culpables de que no hubiera entendimiento en Euskadi fuéramos los autonomistas. Los partidos autonomistas que sencillamente representamos al 50% de la ciudadanía, ¿no? Entonces, desde luego, a nosotros que no nos echan la culpa de que no haya acuerdos. Y mucho menos que no nos digan a los ciudadanos en su conjunto del País Vasco que todo esto es por la paz. Vamos. Eso le iba a decir. Dice usted que lo de la paz es una mentira. ¿Quiere usted decir que este acuerdo, el hecho de que R. Batasuna entre en el Parlamento, entre eventualmente en el Gobierno o lo apoye de forma estable desde fuera, no va a contribuir a que ETA deje de matar definitivamente? Que es lo que dicen ellos, ¿no? Ellos dicen que esto es la condición para que ETA ya abandone definitivamente el terrorismo. Naturalmente que afirmo eso. La palabra paz es una coartada. Es una coartada que la pusieron en marcha antes del 25 de octubre y la siguen manteniendo porque para la sociedad vasca en su conjunto, que como les decía, es plural y es una sociedad además que responde a la pluralidad y al respeto entre distintos, no sería explicable un frente nacionalista que excluyera a los no nacionalistas. Y entonces tienen que poner, digamos, algún adorno. Pactan con ETA que salga y que diga, paso mañana saldrá y dirá, pues en vez de indefinida será estable o no sé qué. En fin, caramelitos de ese tipo. No, no. A ver si somos, yo creo, conscientes de lo que ha ocurrido en el País Vasco en los últimos años. A ETA le ha derrotado a la sociedad con resistencia democrática. La sociedad vasca en su conjunto y desde luego la sociedad española también. Con resistencia democrática. Derrotada. Y cuando ETA está derrotada es cuando firma Lizarra. Para ver si desde la derrota encuentran algún tipo de victoria política. Pero esa es la realidad. Y la paz es nuestra. Nos la hemos ganado. La hemos conseguido. Pero no el Partido Socialista, ni el Partido Popular, ni el Partido Nacionalista. La gente en la calle. Los chavales. Los jóvenes. Que han, bueno, defendido la democracia, la libertad, su derecho a expresarse. Que se han pintado las manos de blanco. Que se han puesto lazos azules. Que han ido a la calle las mujeres. Todo el mundo ha conseguido la paz. Todos, todos los demócratas. Y estamos en el final. En un proceso de normalización política. Cuando pierdan la esperanza. Cuando seamos capaces, los dos grandes partidos de España. De ponernos juntos un día ante los fotógrafos, los periódicos y todo el mundo. Y acordar dónde está la soberanía nacional. En el Congreso de los Diputados. ¿Qué cosas nunca se darán? Que nunca se cederá políticamente nada que no se consiga en la urna. Ese día perderán la esperanza, hombre. Todos los que están en Lizarra. Y ese día empezaremos a hablar de normalización política. Ese día. El pacto de gobierno les está haciendo la campaña entonces ya prácticamente, ¿no? Que si el pacto de gobierno que se suscribe hoy, que se firma hoy, les está haciendo ya gran parte a la campaña a ustedes, por ejemplo, ¿no? Bueno, no lo sé. La campaña la tenemos que hacer nosotros porque el PNV va a intentar engañar otra vez. ¿A los electores de Lisboa qué les van a decir? Porque están ustedes como... Como recordaba antes, gobernando en el ayuntamiento con el PNV y con Izquierda Unida. ¿Qué les van a decir? ¿Qué les vamos a decir? ¿Cómo van a conjugar esas críticas al PNV por haber firmado el pacto de Estella y sin embargo han estado ustedes gobernando en el ayuntamiento? Hemos estado gobernando el último año y los dos años anteriores el Partido Popular. Bueno, este último año, claro. Sí, claro. Pues qué les vamos a decir. Les vamos a plantear nuestra oferta. Nuestra oferta para la ciudad de Bilbao, que es una oferta también de pluralidad y de respeto y de convivencia en Bilbao. Además de, naturalmente, lo que tiene que ver con el urbanismo, con los derechos sociales, en fin, con las cosas que en una ciudad importan a los electores. Pero, de verdad, yo creo que la gente, los ciudadanos del País Vasco, antes del 13 de junio, lo que tienen que tener claro es que hay, digamos, como tres ofertas. Porque lo de Izquierda Unida es una cosa de tontos útiles del nacionalismo que no sé si merece la pena que entremos en ello. Digo, digo, en lo particular del País Vasco. Como tres ofertas, dos ofertas autonomistas, una de derechas y otra de izquierdas, que somos el Partido Popular y nosotros, y una oferta independentista, disfrazada por parte del PNV con Herri Batasuna, pero independentista. O sea, un partido, el PNV, de tradición democrática, cuyo máximo dirigente avala, e incluso aplaude, que Herri Batasuna lleve terroristas en las listas. Y eso es lo que tienen que barajar y eso es lo que tienen que saber con claridad los ciudadanos del País Vasco. Y tienen que saber a la vez, y perdónenme que insista, y a mí me gustaría no tener que volverlo a decir, sobre todo porque no se produjera la circunstancia, que uno de los grandes partidos que compite en Euskadi con gran dureza con el PNV, le avala en España. A mí me gusta, me parece que sería muy importante que los electores supieran si votando al PP o votando al PSOE, en este caso se lo pregunto a usted que es del PSOE, ¿tienen alguna posibilidad de que sus votos vayan a apoyar a un alcalde nacionalista o no? Es que me parece sustancial desde el punto de vista informativo, o sea, ¿usted puede garantizar que con los votos que vayan al PSOE no se va a apoyar ningún alcalde nacionalista? Pero Isabel, si quien lo garantiza es el PNV hoy. No, no, pero es que no, pero es que yo eso se lo preguntaré a alguien del PNV cuando lo tenga aquí sentado, pero ahora le pregunto a usted que es del PSOE. No, pero le dirán que no. Bueno, pero yo le pregunto a usted que es del PSOE. Yo le voy a decir con toda claridad, si Lizarra no se rompe, nosotros no daremos ningún alcalde nacionalista en la comunidad autónoma. ¿Y cómo se rompe Lizarra? Hombre, Lizarra se rompe si se rompe el acuerdo entre los nacionalistas. ¿En el parlamento o cómo? Si se rompe el acuerdo entre nacionalistas, que es más que parlamentario, es lo que es Lizarra, que es un acuerdo para la hegemonía del nacionalismo a todos los niveles, para destrozar el estatuto de autonomía, para la exclusión de los no nacionalistas. Si se rompe ese acuerdo, pues en el País Vasco, si se rompiera, que no se va a romper, pero si se rompiera ese acuerdo, en el País Vasco habría otra vez pactos múltiples, en un sitio con el PP, en otro sitio con el PNV, pactos múltiples, porque la sociología política del país obliga a hacer pactos, porque no hay mayorías. Si no se rompe Lizarra, no habrá nadie que apoye un acuerdo, una alcalde nacionalista, pero no solo por nuestra voluntad, por la propia de los nacionalistas, pero si quiere que le vuelva a decir, tampoco por la nuestra. Es que es imposible. Es que es algo absolutamente imposible. Pero, por ejemplo, perdón un segundo, rematar esta cuestión, por ejemplo, que el PNV les requiera para apoyar a su alcalde en Bilbao o en San Sebastián, manteniendo el pacto de legislatura con Herri Batasuna y manteniendo sus acuerdos, ¿eso es romper Lizarra o no? Imposible, no, eso no es romper Lizarra, eso es fortalecer Lizarra, eso sería fortalecer Lizarra, dejarles estar con velas en todos los sitios, eso sería fortalecer Lizarra. Exactamente, entonces eso no es posible. Eso no es romper Lizarra, es romper Lizarra, romper esa filosofía que lleva a los nacionalistas a la exclusión de los no nacionalistas. Romper Lizarra, para decirlo con claridad, es que el PNV recupere autonomía democrática y política y que deja de estar a las órdenes de ETA, eso es romper Lizarra. Hablaremos después del 14 de junio, porque existe esa percepción generalizada de que en el Partido Socialista de Euskadi, si el PNV quiere y les llama, ustedes van a ir. Pero es una percepción interesada. No han conseguido ustedes romper esa inercia, ¿no? No, 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 sí, hombre, es una percepción interesada, quien más interesado está en que esa percepción se extienda es el PNV. Por favor, no les hagamos el juego, digo a los nacionalistas porque van a ir a las elecciones del 13 de junio otra vez escondidos como fueron a las del 25 de octubre. Yo hablé con usted de esto antes del 25 de octubre. ¿Qué le dije yo? Es imposible el acuerdo. Pero no porque no creamos que es bueno para los ciudadanos vascos, sino porque tienen un acuerdo cerrado. Y nadie me creía. Pues estamos en las mismas. Pues Antonio, perdón un segundo. Yo le quería hacer una pregunta. Su compañero de partido, el señor Rodríguez Ibarra, coincidiendo plenamente con el presidente fundador del Partido Popular, señor Fraguer Ibarne, se mostró partidario de una intervención del Estado en el País Vasco, en concreto de la sustitución de la Policía Autónoma Vasca por la Policía Nacional y la Guardia Civil. Si comparte usted ese criterio de su compañero de partido. No, no, no creo que haga falta que el Estado intervenga más de lo que interviene, que interviene naturalmente. El País Vasco forma parte de España y los poderes del Estado también están en España. Algunos, como el Endakari, representa también los poderes del Estado. No. Yo creo que, afortunadamente, y a pesar de ETA y de algunos cómplices que ha tenido, Euskadi forma parte de un Estado de Derecho y no hace falta intervenciones extraordinarias. Y además, permítame que le vuelva a decir, los demócratas hemos vencido en la calle con resistencia democrática y sin enfrentamiento civil. Venciéndole a ETA también desde ese punto de vista, que también lo quería y también lo persiguió. Hemos defendido nuestra libertad y nuestra democracia. Y la Policía Autónoma es una policía democrática, es una policía integral y es una policía profesional. No le echemos la culpa a la policía de lo que hacen los dirigentes de la policía. No le echemos la culpa. Porque la responsabilidad, si van o no van a una concentración los policías, si defienden bien o no, si intervienen adecuadamente o no, no la tienen los chavales. No la tienen los policías, la tienen sus mandos. Así que coloquemos la responsabilidad donde está. ¿Y por qué cree usted entonces que el señor Ibarra propone eso? Y ya le quería... Pues pregúnteselo a él. Yo le digo cuál es mi opinión. Y se le acabo de decir con toda claridad. Lo que decía él, digo, a efectos de aclarar la pregunta, era que precisamente la policía, no por sus miembros sino por sus mandos, no cumple siempre, ni siquiera cumple la mayoría de las veces con su obligación de mantener el orden en las calles. Por ejemplo, de detener a los vándalos que... Pues hay que reprobar a los mandos y hay que aprovechar alguna de las reuniones que tiene Aznar con Ana Sagasti o con los dirigentes del PNV para que hablen también de esas cosas en vez de que le voten el PNV en los aeropuertos para no reprobar a Arias Salgado. Que hablen también de esas cosas. Al fin y al cabo aquí están todo el día pactando. Oiga, doña Rosa, es que yo quería al hilo de esto. ¿Sigue usted pensando que el señor Arzallu recibe instrucciones desde un zulo? ¿Desde un zulo? Eso lo he dicho yo alguna vez, ¿no? Sí. ¿Que recibe desde un zulo instrucciones? Sí, yo lo tengo aquí. No creo. Pero ¿que ETA manda en la política vasca? Sí. Da lo mismo, se quiere decir. Bueno, dirás a lo mismo. ¿Que ETA manda en la política vasca? Sí. Sigo pensándolo. Vamos, no es que yo lo piense, es que antes de ayer han hecho dos entrevistas para que quede claro. Rosa Díez, dos puntos, comillas. No sé si a Arzallu le dan instrucciones desde algún zulo. No sé. Le llama sin vergüenza y dice que está obsesionado por el PSOE. Eso lo hizo usted el jueves 2 de julio del 98. Pues le acabo de decir que tengo la opinión más que fundada de que ETA decide en la política vasca. Y para quien no lo tenga claro, antes de ayer hicieron dos entrevistas los etarras para explicar lo que tenía que hacer el PNV y con quién tenía que pactar. Pero naturalmente hoy Ibarretxe va a pactar con quien le ha dicho ETA antes de ayer que pacte. Yo entiendo muy bien su postura frente al pacto de Lizarra y entiendo muy bien lo que se explica usted muy clarito. Pero a mí me da la impresión de que a medio o largo plazo no puede haber paz en el País Vasco, teniendo en cuenta que es un país plural, si no hay un acuerdo entre nacionalistas y no nacionalistas, entre todas las fuerzas políticas que están repartidas de una manera muy igualitaria en el País Vasco, no sé a corto plazo, a medio plazo, ¿qué se puede hacer? No, yo creo que la extensión del acuerdo, porque lo que van a firmar hoy realmente es la extensión del acuerdo a diputaciones y ayuntamientos, aunque digan que lo que firmen es el pacto parlamentario, esto también es importante. Dicen que firman el pacto parlamentario que funciona, no se puede usted imaginar cómo funciona. Yo si alguna vez estoy en un gobierno en minoría quiero un no pacto como el que tiene Ibarretxe con Euskal Herritarro, que es pareja de hecho perfecta, Ibarretxe-Tegui, una pareja de hecho de esas que aguantan toda la vida. Bueno, lo que firman hoy realmente es la extensión del pacto de ayuntamientos y diputaciones, aunque no aparezca en la letra. O sea, eso es lo que firman. Eso, desde el punto de vista de la convivencia en Euskadi, no va a ser bueno. Yo creo que tiene un riesgo de quiebra social, porque no es porque vayan a gobernar los nacionalistas, van a intentar hacerlo en todas las instituciones donde sumen, sino porque van a gobernar para la exclusión de los no nacionalistas. Y eso tiene como riesgo la quiebra social. Pero para lo que es la normalización política de Euskadi, lo que se llama la pacificación, que a mí no me gusta porque siempre sugiere que había guerra. Y claro, es que en Euskadi no había guerra. Había unos pocos que nos mataban y unos muchos que resistíamos democráticamente. Pero bueno, para lo que es la normalización política, naturalmente que hace falta que nos entendamos todos. Por eso este pacto no tiene nada que ver con la paz. Es un pacto para el reparto del poder. Para la normalización política nos tendremos que poner de acuerdo. En la mesa de jurianea ampliada o en la mesa X. Pero nos tendremos que poner de acuerdo para la normalización, porque la normalización es que todos acepten todas las reglas del juego democrático y todos respeten a todas las instituciones democráticas. Y la normalización será que hagamos lo posible para integrar a los presos, a sus familias, a sus entornos. Y para eso hará falta la generosidad de los demócratas, de todos, no de los nacionalistas, de todos. Doña Rosa, yo quería saber cómo se puede trabajar por la normalización del País Vasco desde el Parlamento Europeo. Usted dice que encabezando la lista europea no va a abandonar la política vasca ni la española. ¿Cómo piensa usted articular eso y qué puede hacer desde el Parlamento Europeo para trabajar por la normalización del País Vasco? Yo he hecho política en Euskadi y haciendo política en Euskadi hacía política en España, porque lo más importante de lo que hemos defendido en Euskadi tiene mucho que ver con la política más importante que se hacía en España. Lo mismo en Europa. Quiero decir que hoy Europa es territorio común, digamos, es política nacional. Hablar de valores, defender valores, defender políticas que a su vez coadyuven a que estos valores se impongan en la sociedad, desde el respeto a la pluralidad hasta la tolerancia y hasta, en fin, lo que es el respeto entre distintos, lo que significa la convivencia entre seres humanos diferentes forma parte de lo que son los problemas de Europa y forma parte naturalmente de lo que siguen siendo problemas de Euskadi. Yo creo que para lo de Euskadi en concreto, los españoles necesitamos en Europa también más complicidad de la que tenemos. Yo creo que hay una distorsión, una imagen absolutamente falsa y distorsionada de lo que es el País Vasco, de lo que es la democracia en España también respecto del País Vasco y de lo que son los terroristas. No quiero decir que vaya a ser esa mi única preocupación, pero yo tengo una experiencia en eso y tengo una voz y tengo una opinión. Y sé que en Europa también hace falta que se oiga la voz de una vasca que sabe de lo que habla, cuando habla de respeto a derechos humanos y cuando habla de pluralidad y cuando habla de tolerancia. Yo no quiero ir nunca más, jamás, jamás a Europa a que me pregunten a ver si lo de los terroristas de ETA son como lo de los kurdos en Turquía porque a mí eso me lo han preguntado en Europa hace muy poco tiempo y yo creo que también de eso hay que hablar. Y además tengo una experiencia en defensa de estos valores y de esta convivencia que sé que sirve para otros lugares de Europa. Sé que sirve, mi propia experiencia, la que yo tengo y lo que yo aporto. Y hay muchos lugares de Europa, muchos países europeos, democráticos y con mucha tradición que a partir de una imagen falsa de lo que es España respecto de Euskadi y de lo que es Euskadi respecto de España de lo que está ocurriendo en Euskadi y de lo que ha ocurrido en el pasado extraen fórmulas maravillosas para resolver sus propios problemas. Y es mentira porque si a partir de una imagen falsa se extrae una conclusión la conclusión siempre será falsa. Yo sé que hacer política en Euskadi, permítame que vuelva a decirlo ha sido siempre hacer política en España y hacer política en España es hacer política en Europa. Por eso sé que mi experiencia vale para Euskadi, para España y para Europa. Yo tengo una curiosidad y es, no sé si han pensado ustedes en la posibilidad de que Aznar aproveche esta coyuntura tan favorable y adelante las elecciones. ¿Qué haría el Partido Socialista en un caso tan catastrófico como ese? ¿Catastrófico? Adelantaríamos la elección de nuestro candidato y nos pondríamos a trabajar. Eso es lo que haríamos, adaptarnos al calendario rápidamente. Pero es usted inasequible al desaliento. ¿Usted cree que puede ir de candidato alguien que ha perdido las primarias? Yo perdí las primarias en Euskadi. Como su caso. Sí, pero no fue de candidata para el Endacar. Fui para Europa. Claro, pero son otras elecciones. Pero puede ir a unas elecciones quien ha perdido las primarias a esas elecciones. Yo no creo que eso... Vamos, yo no creo. Sí, puede ir alguien que ha perdido las primarias. ¿Para qué me voy a enrollar en la respuesta? Pues claro, que puede ir. Si el partido decide que el mejor candidato es alguien que ha perdido las primarias, como es mi caso, que las he perdido y soy candidata para Europa, y no era candidata para Euskadi, imagines usted, y ahora resulta que soy candidata para Europa. Pero no son las mismas elecciones. No, claro que no. ¿No es un poco engañar a las bases? Es decir, ¿las bases rechazan a un candidato y luego ese candidato va? Bueno, pero cuando ocurra eso lo discutimos. Si es que ocurre. Me ha preguntado... ¿Usted cree? Sí. ¿Usted habría ido de candidata al Endacarí si Nico Redondo llega a tirar la toalla? No se ha presentado ese supuesto. Pero si Nico Redondo hubiera tirado la toalla y el partido de Euskadi me hubiera pedido que encabezara la lista, hubiera ido. Hubiera ido. Pero si de hecho se presentó en cuestión de las primarias. Pero no lo dudes, Isabel. Claro. Claro que sí. Si del partido me lo hubiera pedido porque Nicolás hubiera tirado la toalla, supuesto que como todo el mundo sabe no se produjo, ya lo creo. De la misma manera que estuve codo a codo con él haciendo las elecciones en Euskadi, ya lo creo que sí. Nicolás Redondo hace unas semanas tenía dudas del sistema este de elección de las primarias. ¿Usted ha visto lo visto? A mí me gustan las primarias. Yo creo que es un buen instrumento. ¿Y cómo es eso de que el problema de las primarias se arregla con más primarias? Doña Rosa, explíquenos esto. Pues sí, porque los problemas de las primarias yo creo que surgen precisamente porque es un instrumento nuevo que tiene poco rodaje. Y a mí como me parece que lo fundamental es el objetivo del instrumento y el propio instrumento, yo creo que hay que abrir el partido. Que a los partidos hay que abrirlos, a los militantes y a la sociedad. Y que lo de abrirlos primero a todos los militantes para después dar un paso, y abrirlo a los simpatizantes, es una buena idea, es una buena decisión. Pero no la aplican para todo, porque en su caso, por ejemplo, a usted no la han elegido por primaria. No está previsto para las elecciones a Europa ni para aquello, porque yo soy la número uno de la lista, pero no soy la candidata a la presidencia de, o la candidata a la alcaldía. Entonces, a mí me parece que las primarias, es que yo defiendo el objetivo. Y defiendo que para ese objetivo las primarias son un buen instrumento. El objetivo de abrir el partido, de dar el máximo de participación. Y yo creo que como en todas las cosas nuevas que uno pone en marcha, si crees en el objetivo y no encuentras un instrumento mejor que este, hombre, el rodaje es necesario. Yo por eso creo que hay que rodarlas, hay que adaptarlas, hay que, en fin, incluso perfeccionarlas naturalmente, pero me parece, mientras no se demuestre lo contrario, mientras no se encuentre un instrumento mejor, me parece que es bueno. ¿Y usted cree que habría que introducir algún tipo de mecanismo en virtud del cual el elegido en las primarias fuera automáticamente secretario general del partido o secretario, es decir, que coincidieran, terminar con la bicefalia y que el secretario general y el candidato fueran la misma persona? No es eso lo que decidimos en nuestro último congreso. Quedaba abierta la posibilidad de que no coincidieran. En el próximo congreso, naturalmente, tendremos que reflexionar. Y puede haber posiciones diferentes, puede haber decisiones que en determinados niveles no haga falta que coincidan el secretario general, digo, pues un municipio, una comunidad autónoma y en otros el partido considere necesario que coincidan. De momento está todo abierto. La verdad es que no tengo una opinión cerrada sobre el asunto. Yo prefiero creer que no hace falta que coincida la persona, pero bueno, naturalmente estoy dispuesta a reflexionar sobre si en determinados niveles es mejor que coincida o no. A mí me parece que el instrumento en sí es un instrumento positivo y en este momento, de los miles de candidatos y candidatas que hay en toda España presentándose a estas elecciones, hay muchísimos que han salido elegidos en primarias y que tienen todo el respaldo de su organización y que han hecho unas elecciones internas y que hoy son nuestros candidatos a alcaldías o a diputaciones o a autonomías. Y me parece que sería realmente bastante irresponsable por nuestra parte quitarles el valor a quien lo tiene y tiene el valor de haberse presentado y de haber sido elegido. Con el permiso de José Antonio Sánchez, que me reñirá, le quiero preguntar, doña Rosa, ¿cómo valora el hecho de que dos mujeres encabecen las listas de los dos principales partidos españoles a las elecciones europeas? Hombre, no sé por qué lo llora de población cabeza la lista del Partido Popular, ¿no? Parece que es una respuesta a una candidatura del Partido Socialista encabezada por una mujer, pero bueno, aunque fuera por eso. Yo creo que llegará un momento, espero que más bien pronto que tarde, en el que no sea una noticia, ¿no? En el que el hecho de que seamos dos o tres o cuatro mujeres las que encabecemos listas, pues no sea una noticia, ¿no? A mí me parecerá que entonces hemos llegado a un momento de normalidad política en la que a lo mejor determinadas medidas de acción positiva que siguen siendo necesarias, pues empiezan a ser menos necesarias. Pero yo defiendo las medidas de acción positiva. Yo no he llegado por cuota, pero defiendo la cuota. Defiendo las medidas de acción positiva. No soy como el presidente del gobierno, Aznar, que dice que no quiere hacer política de acción positiva, que lo que va a hacer es política femenina, que no sé si es que va a vestir de rosa a los ministros, pero yo se lo oí decir hace un par de meses. Ni comparto esa opinión, ni creo que el feminismo, como dice también el presidente Aznar, es una cosa de salón. Creo que es una revolución, la más importante de este siglo, porque además ha sido una revolución pacífica y nos ha puesto o nos empieza a poner a cada cual en su sitio. A juzgar por lo duro que le está sacudiendo a doña Rosa Díez, Aznar hoy en este primer café, yo creo que está contemplando muy seriamente la posibilidad de enfrentársele, ¿eh, doña Rosa? No, es que él es el presidente del gobierno y dice... Estamos en pre-campaña. No, es que él dice esas cosas, ¿verdad? Entonces dice esas cosas. Y lo dice delante de 2.500 mujeres el Día Internacional de la Mujer, con un letrero detrás que dice La España y las oportunidades. Y yo no puedo evitar pensar que lo de La España y las oportunidades es como lo de la planta séptima del Corte Inglés, y que cree que las oportunidades para las mujeres son las gangas. Porque hay 2.500 mujeres de su partido, todas las ministras que lo aplauden y tal. Y luego le veo a Loyola de Palacio, perdónenme, es que no puedo evitarlo, que dice que ella es fem... Vamos, que dice que renuncia a la banda esa de Isabel la Católica porque eso es una discriminación. Y digo, pero por Dios. Pero el problema de las mujeres en España es la banda de Isabel la Católica. Porque es que esta señora pertenece a ese partido, a ese partido con ese presidente que dice que el feminismo es política de salón y que dice que la que vale, vale, y cada vez que quita a un ministro, mujer pone, a una ministra mujer, pone a un ministro hombre. A mí me va a perdonar, pero creo que la política, la lucha contra la discriminación también tiene que ser simbólica y que lo que ha hecho Loyola del Palacio está muy bien. No aceptar una condecoración porque constituye una discriminación con respecto a la que les dan a los hombres, a mí me parece que es un gesto que... Sí, pero lo que pasa es que hay... Pero hay que ser coherente, ¿no? Porque quiero decir que a mí me parece que los gestos son muy importantes, pero hay que ser... Tienen que... En fin, a mí me gustan los gestos coherentes con la trayectoria. Y cuando tú perteneces a un partido que dice que el feminismo es política de salón, cuando votas determinadas leyes en contra en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, cuando realmente practicas una política contraria a lo que es la lucha por la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres... Si hay un montón de alcaldesas del PP, ciudades importantísimas. De gesto. El gesto se queda colgado. Y esto es lo que pienso. Pues es de gesto alcaldesa de Sevilla o de Valencia, es un gesto notable. No, son gestos notables y de un notable interés desde el punto de vista del marketing. Pero luego te vas al Congreso de los Diputados y el Partido Popular tiene prácticamente la mitad de mujeres que el Partido Socialista. Y te vas al Senado y ocurre exactamente lo mismo. Y sobre todo, a mí me parece muy bien que pongan mujeres en la lista, todos, el Partido Popular y los demás. Pero me parece que no se puede engañar a la gente, porque somos mayores ya, ¿no? Y entonces se dice, no, que no me pongo la banda, pero el feminismo es de salón. Oiga, perdone, un respeto a las feministas. Si lo oyó la de Palacio no hubiera renunciado a la banda y los hombres renuncian a su condecoración por discriminación, pues no es igual que la de las mujeres. Eso se podía haber dado. Se podía haber dado, pero no se da. Porque los hombres están encantados con su banda. ¿Qué quiere que le diga? O sea, están encantados de los nervios. Se puede dar. Oiga, pero... Porque a mí me parece bien que ataque a su oponente, a su adversario político, que es Aznar, me parece magnífico. Pero no me parece tan bien que ataque a las mujeres del PP por ser del PP. A las mujeres del PP no les he atacado. Las generalidades no me gustan nada. Estaba relatando un ejemplo... Es decir, que yo le pido solidaridad feminista incluso con las mujeres del PP. Sí, sí, sí. ¿Se la puede dar o no? Solidaridad feminista, sí, naturalmente, pero es que como dicen que lo del feminismo es de salón... No, pero eso lo dice el jefe, que no tiene nada que ver. Pero ellas no sabe usted cómo le aplaudían. Está defendiendo usted a los esperainas... Oiga, pero ella no sabe... Porque no ha dicho que el feminismo sea de salón. Ha dicho que algunos feminismos son de salón. No sabe cómo le aplaudían las 2.500. Yo soy solidaria con todas las mujeres. Eso es lo que ella dice. Con todas, porque además soy feminista desde siempre. Porque es que me parece de sentido común. Pero déjeme que le diga una cosa. Ahora estamos aquí. A mí me gustaría poder debatir esto con Loyola de Palacio. En vez de tenerse lo que explicar a ustedes, ¿qué es lo que más me gustaría? Poder discutirlo para que se oyera su voz. También me encantaría. Estamos en una televisión privada que hizo un debate hace... ¿Cuántos años? En el 93. Seguido por millones de ciudadanos. Hay interés de los ciudadanos por los debates políticos. ¿Por qué no invitan ustedes a Loyola de Palacio a que haga un debate con el libro? Nunca se enfrentó con Frager y Bar. Acuérdese, siempre rechazó el mano a mano. Sí, pero se enfrentó con Aznar en el 93. Además, sí, porque la circunstancia era distinta y en 12 en ese momento le interesaba. Porque Aznar lo pedía, lo pedía, lo pedía, lo pedía. Y el presidente del gobierno entonces y candidato del Partido Socialista accedió. Y en el 96, Aznar no lo quería. Tengo entendido que el PP ha propuesto debates múltiples, ¿no? A cinco candidatos. Es decir, que no debata usted con Loyola, sino todos los candidatos. Yo, Isabel, a cinco, a ocho, a doce, los que quieran y además con Loyola, porque es que de cada diez ciudadanos españoles hay ocho que dicen que van a votar o al Partido Popular o al Partido Socialista. O sea, Morán y Matutes hace cinco años, candidatos del PP y del Partido Socialista, debatieron en un cara a cara. ¿Qué pasa? ¿Que en el PP dejan debatir a los hombres y no dejan debatir a las mujeres? Eso sí que es un guante. Eso sí que es un guante que queda aquí lanzado. Eso ocurrió, pues que a debate... Doña Loyola, sabe usted que aquí interviene el marketing y otra serie de... A mí me interesa desde el punto de vista de los ciudadanos. No, déjame que le diga, de verdad, yo creo que más allá del marketing y de la voluntad de cada uno de los partidos, que naturalmente tiene mucha importancia, como la vamos a despreciar, yo creo que se lo debemos a los ciudadanos. Los ciudadanos, les gustan los debates, está demostrado, es un instrumento más a finales del siglo XX para conocer las opciones de los partidos políticos y negarse a ello, como hace el Partido Popular. Hoy he visto en un periódico... Y como hizo el PSOE en su día. ¿Me dejáis un momento que tengo las preguntas de los tres espectadores? Como intentó hacer, hombre, que en el 93 hubo dos debates. Sí, bueno, pero en el 82 no y en otros tampoco. Pero como les defiende usted, ¿eh? Y el lanzado queda el guante y el desafío y desde aquí invitamos a Doña Loyola de Palacio a que debata con Doña Rosa Diez y le ofrecemos este espacio o cualquier otro de la cadena Antena 3 para ese debate. ¿De acuerdo? Venga. Desafío. Traslado preguntas de los telespectadores. Una telespectadora que no ha querido dejar su nombre y que también debe ser feminista como todas nosotras comenta que si Rosa Diez se presentara como candidata a la presidencia votaría al PSOE. ¿Usted? Tendría usted muchas mujeres que le votarían, ¿eh? Piénsese lo. Bueno. Rosa Pérez de Alcoy afirma que siempre ha votado al PSOE pero que desde empezaron a surgir los casos de corruptela no tiene ninguna intención de volver a votar. Bueno. Paloma Hernández de Majadahonda dice que no es del PSOE pero llama para felicitar a Rosa Diez y para decirnos que estaría muy orgullosa de que nos representara como presidenta del gobierno. ¡Jesús! Doña Rosa, tiene usted muchas manos. Esto lo han montado ustedes. No, no, le aseguro que no. Le juro que no. David Romero de Bilbao dice que no está de acuerdo en que los partidos autonomistas representan el 50% de la población de las comunidades autonómicas y aquí mirando el arco parlamentario son 7, 8 puntos menos. Es que este ciudadano que ha llamado a Bilbao a lo mejor ha decidido ya que el PNV tampoco es autonomista cosa que el PNV no acaba de decir pero también lo ha decidido. No, no. Más de la mitad de los ciudadanos de los partidos políticos somos autonomistas pero el 80% de los ciudadanos vascos han votado siempre por el autonomismo. Pues no tenemos tiempo para más. Se nos ha terminado. Le agradecemos mucho su presencia. Recogemos su guante y se lo lanzamos a doña Loyola de Palacio reiterando esa invitación para ese debate y a ustedes les agradecemos mucho su compañía y les recordamos que mañana estamos aquí de vuelta con el primer café. No nos parten. Hasta mañana.